3 2 1 el tiempo yo soy puertorriqueño y por eso yo me luzco cuando tiro esas barras mías yo siempre la tiro brusco tú sabes como yo conduzco tú eres república y yo soy de donde el moluco de donde el moluco no te equivoques tú eres de moluco pero yo soy yo no me dejo y mucho menos me quedo tú tienes a los pocos y yo tengo al artista más grande al conejo pero de gratis el agua tiene un lugar a él no te equivoques que no se compara eso se dejó ver eso yo lo sabía desde ayer esos juguetes tuyos son de mater tú tienes un bugatti va a poner también y también anuel acuérdate que yo no me equivoco maldito loco yo a ti te rompo el coco yo entro cuando el alfa tuvo 2 está bien independiente tú sabes que yo soy la bestia si tú eres el cliente yo le meto bien de mente olvídate del alfa vamos a hablar de pelotero yo tuve a roberto clemente yo a ti te rompe tu esposa no me hable de clemente cuando nosotros tenemos hasta mi sosa hasta mi sosa está bien no te me tope yo soy la bestia voy a galope o oye tú estás hablando con un poco y no me hables de más nadie que yo tengo a jennifer lópez yo soy la bestia un poco más